¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a otro video de SpeakFast. Soy Francisco y en el día de hoy vamos a trabajar con el verbo más usado y más complicado para nosotros en inglés. Sí, lo has adivinado. Es el verbo GET. Vamos a intentar darte montones de usos, expresiones idiomáticas, frases hechas, que en inglés se llaman collocations, frases hechas con este verbo. Seguramente no vamos a cubrir ni la cuarta parte de sus usos, así que te prometo que poco a poco estaremos haciendo más videos al respecto. Así que, comencemos. Pero antes, te invito a suscribirte. Te invito a darle like al video para seguirnos motivando a crecer juntos y a poder aprender este idioma de una vez por todas. Muy bien, comencemos con los usos de GET. Muy bien, pues comencemos con la primera frase. I got you under my skin. Bien, a mí me parece que esta es la frase perfecta para comenzar esta clase. Y es una canción de Frank Sinatra, que seguro algunos de ustedes la han escuchado. I got you under my skin. Menos mal que no la canto yo porque si no, no hubiera sido número uno. So, I got you under my skin. Te tengo bajo mi piel. I got you under my skin. Right. Te tengo bajo mi piel. No skin. 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 Es ahí. Boom, la bajamos. Skin. Very good. Veamos la próxima. He always gets his way. Sí, he always gets his way. Not his, his way. ¿Por qué gets? Porque es tercera persona del singular. Y al usar la tercera persona del singular en presente, normalmente tenemos que poner que, o una S o una S. Y en este caso, gets, tercera persona del singular. Siempre logra lo que él quiere. He always gets, obtiene o logra. He always gets his way. Lo que quiere. His way. Very good. ¿Y cómo lo diríamos en negativo? He never gets his way. Yeah. Nunca consigue lo que quiere. He never gets his way. Perfect. Veamos la tercera. We have to get there before dawn. We have to get there before dawn. Tenemos que llegar ahí antes del amanecer. Yes, we have to get there before dawn. No down, dawn. We have to get there. Llegar. Get there. Get here. Get over there. Get over there. Allá. Ve allá. Get here. Venir aquí. Get there. Ir o llegar allá. Very good. Veamos la próxima. She really gets me. She really gets me. Sí, ella realmente me entiende. ¿En serio el verbo get es entender? Sí, entender o comprender. She really gets me. O puedes decirle a alguien. I don't get you, man. No te comprendo. No te entiendo. I don't get you. O te cuentan un chiste y tú no lo entiendes. I don't get the joke. I can't get that joke. No pillo. No entiendo ese chiste. I can't get that joke. O me entiendes. Are you getting me? Do you get me? Right. O la canción está. Hey, you really got me now. Seguro lo has escuchado de los kinks. You really got me. Really got me. Me entiendes. You really got me. Bien. Vamos a ver otras frases con los diferentes usos de get. Muy bien. Pues comencemos esta segunda tanda también con una canción que a mí me encanta. Y es una canción de los Rolling Stones que es You can't always get what you want. You can't always get what you want. No siempre puedes obtener lo que quieres. You can't always get what you want. Sí, what to. ¿Por qué what to? Sí, sí. Porque cuando tienes esta t y la y, normalmente el sonido es What to, what you want, what you want. No siempre puedes obtener lo que quieres. You can't always get what you want. Get it together. Get it together. Cuando estás nervioso y no hayas que hacer. Alguien te dice Cálmate. Tranquilízate. Get it together. Compórtate. Get it together. Get it together. No get it. Get it together. Get it together. Ponte tranquilo. Quédate en un sitio. No estés tan nervioso. Get it together. Muy bien. La próxima. He got me thinking. Sí. Él logró hacerme pensar. O ella logró hacerme pensar. I got you thinking. Te logré hacer pensar. I got you thinking. Right. So, he got me thinking. No thinking. Es ahí. La bajamos. Thinking. La próxima. I've gotten used to being here. ¿Qué? ¿Qué largo es eso? Me he acostumbrado a estar aquí. I've gotten. I have gotten. Este es el participio pasado del verbo get. que se puede decir que se puede decir de dos formas. Los ingleses solamente dicen got y los americanos dicen gotten, 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 gotten. I've gotten used to, gotten used to, gotten used to, gotten used to, y el e porque estoy usando el presente perfecto de esa estructura. Me he acostumbrado a estar aquí. Me he acostumbrado a estar aquí. Me he acostumbrado a estar aquí. Living. Me he acostumbrado a vivir. Me he acostumbrado a vivir. O I have gotten used to being here. Bien. Veamos una tercera tanda con más ejemplos de get. Muy bien. Y esta sería la tercera parte y la final de los usos de get por el día de hoy. Como te he dicho, hay montones de usos y tendremos que hacer varios vídeos para poder cubrir la mayoría de ellos. Pero comencemos ahora con el primero de los que tenemos aquí. I got to go to the beach. I got to go. Sí. Puedes decir, I have to go. Pero si quieres sonar como más desesperado, con más ansias, con más ganas, dices, I got to go to the beach. Tengo que ir a la playa. I got to go to the beach. I got to go. Yes. I got to go to. Muchos tus. Sí. I got to go to the beach. Very good. La próxima. We're getting there. Ah, yes. We are getting there. Estamos lográndolo. Estamos llegando a ese punto que teníamos que llegar. We are or we're getting there. We're getting there. Estamos lográndolo. Yes. También, we're getting to know each other. Nos estamos conociendo. ¿En serio el verbo get es conocer? También. We are getting to know each other. Nos estamos conociendo. Ahí tienes una de bonos. Bien. Veamos otra. She's got her mind set. She's got her mind set. Ella tiene su mente o su decisión tomada. She's got her mind set. Sí. Ya tomó la decisión. She's got her mind set. Tiene la mente ya con la decisión tomada en hacer algo. En hacer algo. En hacer algo. She's got her mind set on buying a car. Ya tomó la decisión de comprar un coche o un carro. She's got her mind set on traveling. Tomó la decisión de viajar. So, mindset. I have a mind set. I have a mind set. I have a mind set. Or I got my mind set. Como siempre. Cuando usas el get, como si fuera have, le pones más inmediatez, más urgencia. Ya lo tiene con más fuerza. She's got her mind set. Muy bien. Veamos la próxima. We got our minds made. También. Ya que usamos mindset, minds made. Tenemos nuestra decisión tomada. O hemos tomado una decisión. We got our, de nuevo, la T. Como está entre sonidos vocálicos. We got our, no we got our. We got our minds made. Muy bien. Pues, espero que este video te haya ayudado a entender un poco más los usos de get. Como siempre te digo, practícalos. ¿Cómo los puedes practicar? Pero tú dices, pero en mi país casi nadie habla inglés. O conozco poca gente que habla inglés. Y de verdad, no tengo tiempo. Bien. Pues, se los has visto en el video. Puedes apuntar un par de ellos. Y luego los practicas en casa. Con esas pequeñas conversaciones que tienes en casa. Y, oh, yes. I gotta go to the bank. Tengo que ir al banco. Pero le pones esa inmediatez. I gotta go to the bank. Or, I gotta cook. Tengo que cocinar. I gotta cook. Or, I gotta make up my mind. Tengo que tomar una decisión. I gotta make up my mind. Or, I have to get my mind made. Right. I gotta make up my mind. Como ves, son montones de usos que puedes tener con el verbo get. Y, como te dije, te prometo, vamos a seguir haciendo videos con este tema. Well, thank you very much for watching me. Gracias por haberme visto. My name is Francisco. And this is SpeakFast. See you next time. Bye bye. 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 ¡Gracias!